Soy una defensora de derechos humanos porque soy jueza, soy una jueza de carrera judicial con vocación de servicio y sabemos que únicamente en el respeto de las garantías constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, nosotros podemos garantizar el desarrollo integral de las personas. Y siendo que los jueces somos en un estado democrático quienes tenemos la mayor responsabilidad de custodia de esas garantías constitucionales. En mi caso particular por ser mujer también, el hecho de ser mujer ha sido un factor discriminatorio que han utilizado en las redes sociales. Y siendo que Guatemala ha sido un país que viene de un conflicto armado interno, han utilizado mucho para desprestigiarnos. Utilizaron términos vinculados a ese conflicto, me han tildado de guerrillera, de terrorista, de comunista. Precisamente lo que me motiva es saber que se puede avanzar en el tema de derechos humanos, que no debemos regresar a las prácticas del pasado, que Guatemala a pesar de todas las dificultades ha venido construyendo un mejor sistema de justicia. El sistema de justicia que tenemos hoy es mejor que el que teníamos en el año 2014. Han habido avances y la verdad es que no me gustaría ver un retroceso en ese sistema. El día que deje de creerlo, dejaré de luchar por eso.